¿Qué carajo otra vez, no? Benicio, cae fuego del cielo. Mirá, 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 mirá. ¿Qué? ¿Qué? La trompeta del ángel Juan es la que anuncia el astro que cae del cielo, envuelto en fuego. Esta tierra está maldita, joven. Y ese es nuestro castigo. No, 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 doctor. ¿Cómo no se dan cuenta de que no hay escapatoria? Tenés que saber quién es el padre de tu hijo. Casi eran tres bolas de fuego más. No, no, está pasando otra vez. Tenés que guiar a tu pueblo a su salvación, a su nueva tierra prometida. ¿Pero quién soy, Moisés? Es una metáfora acertada. De alguna manera ese embarazo vino para sanar tu enfermedad, Mercedes. Para salvarte la vida. Este vino, Rafael, es fuente de todo poder. Ese es mi legado para vos. Entiendo que estarán en pánico como todo el pueblo, pero no es aconsejable salir en el estado en que está Mercedes. No, 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 reposo absoluto. Listo. Gracias por venir. Voy a entrar en este caso. Te agradezco. Salud. Hola. Hola. Hola, Antonio. ¿Cuál estás? ¿Quién es este tipo? Es el ginecólogo. Mi hermana. Vimos llamando y no atendía nadie. Sí, igual él me aconsejó reposo absoluto. Hay que irse a la mierda a este pueblo ya y dejarse... No, dijo reposo absoluto, Lucas. Sí, ya sé. ¿Por qué me miras con esa cara? ¿No estás contenta? El doctor dijo que el embrión está vivo y sano. Andate, por favor. ¿Por puentes? Si de verdad te importa mi embarazo, no traigas problemas. ¿Qué mierda haces acá? Para, Lucas, por favor. Para, 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 para. Tu hermana, tiene que hacer reposo. Tómatela, loquito de mierda. Dale, tómatela. Tranquilo, estoy hablando con la madre de mi hijo. Te voy a sacar. ¡Pará! ¡Pará, para, para! Baja el arma, dale. Baja el arma. Tómatela. Tómatela. Estoy pidiendo yo. Bajala. Bajala, bajala. Pero dale, tómatela, mierda. Tómatela, tómatela. ¿Qué ni mirá? ¿Qué ni mirá? Saltame. No te metas, ¿eh? Pero tendrían que caer de esos meteoritos en la cabeza enferma esa que tenés. ¿Qué carajo haces acá? ¿Qué haces en esta casa con un arma? Fíjate lo que haces, te lo digo en serio. ¿Tanto? ¿Qué tanto te importa? Vine a ver a mi hijo. ¿Qué hijo? ¿Ni qué mierda? ¡Tómatela! Pendejo de la mierda, tranquilo. Salí atrás. ¿Qué vas a pegar? ¿Un tiro? ¡Pégame en el hombre? ¡Lucas! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No pasó nada. No pasó nada, tranquilo. ¿A qué te referís con que este vino del poder? Ojo, Rafael. Solo puede probar y reglicir del santo sacrificio quien sea merecedor. ¿Qué querés decir? Está escrito que solo puede beber de este monstruo quien sea ungido heredero. Entonces, ¿por qué me lo das a mí? Porque te estoy nombrando heredero. Mi heredero. Congrétele Vicente muertos y rellina por unírseles. No hay más explicaciones. Sos el sucesor, Rafael. Gracias, Octavio. Creo en vos. Y si te faltan conocimientos, te sobra ambición, como alguna vez yo estuve. Ahora preocupémonos por guardar bien esto. Acompáñame. Lucas, Lucas, asesino, asesino. ¡Mierda, cagón! Lucas, andátele acá. ¡Te dije, pendejo de mierda! ¡Andátele acá! Escúchame, voy a venir a buscar lo que es mío. Ese hijo que espera Mercedes, voy a venir a buscar. Andá, andá, andá. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, aguantátele acá. ¡Ay, maravilloso! ¡Ay, maravilloso! ¡Ay, maravilloso! ¡Te la dios, te la reúno! ¡Ay, tranquilo! ¡Aguantátela! ¡Aguantátela, carajo! ¡Ah! Lo que pasa es que la situación es desesperante. Tenés que venir a buscarla. Que tenés que venir a buscarla. No, por favor, dejá los rencores de lado. No es momento. Escuchame. ¡Escuchá lo que te digo, por favor! ¿No era así, ayer? ¿Hola? ¿Por lo que estás buscando? ¿Será posible? ¿Qué pasa? Yo no te lo voy a permitir. ¿Qué son esos gritos? ¿Qué pasa? A ver, Kiki. Nadie se va a robar a mi hija. Entendés? Yo no te lo voy a permitir. Basta, por favor, hablemos tranquilo. Pedro, si me la quisiera robar, como vos decís, no hubiera venido a decirte que nos vamos, ¿no? ¿Me pueden decir qué está pasando? Claudia, la mujer de Ernesto, tiene familias en las praderas y, bueno, quiere llevarse a la nena para allá. Nos quieren volver a robar a nuestra hija. ¡No! Lo único que quiero es protegerla. Mirá, separándola de los padres no la vas a proteger, Ernesto. El pueblo es un caos y nadie nos da una explicación. Yo no voy a poner en riesgo la vida de Rocío, ¿eh? Ernesto tiene razón. Todos corremos peligro acá, Pedro. Yo creo que es mejor que ser ayer. ¿Pero por qué estás diciendo? ¿Te volviste loca? Escuché, verdad. Nadie me va a separar de mi hija. ¿Te queda claro? Yo creo que tendrías que calmarte, Pedro. ¿Por qué no se calman todos? Y hablan tranquilo, porque así nunca se van a entender. Todos tienen razón, querido. Yo no tengo nada. Rocío corre peligro acá. Es verdad. Todos corremos peligro. Y también es cierto que no es justo separarla de sus padres. Tienen que hablar, pero tranquilo. Yo no tengo nada que hablar. Vine a avisarle que nos vamos. Nada más. Ernesto, vení para acá. Vení para acá, carajo. No, Pedro, por favor. Ernesto. Por Dios. Bueno. Ay, qué suerte que llamaste. Sí, porque se cortó. No, no. China no se cortó. No, no. El teléfono se cortó. Sí. No. Te decía que tenés que... Que tenés que venir a buscarla. Te estoy diciendo. ¿Dónde llevas toda esa documentación? Con nosotros. El día que se te ocurra partir, yo quiero estar lista para salir corriendo. Yo no voy a ir a ninguna parte sin mi heredero. Ya te lo dije. No la vas a poder recuperar a Mercedes. Antonio no va a dejar que te acerques a ella. Nadie va a detenerme. Ya te dije lo que le pasó a Lucas por intentarlo. Otro error. Dispararle al hermano de tu anunciada. Van a redoblar la vigilancia ahora. Yo no me voy de aquí. ¿Qué tengo? ¿Querés morir? Yo no me quiero morir. No me interesa. ¿Qué mirás tanto ese mapa? No entiendo. ¿Qué haces? La lluvia del meteorito no fue al azar. ¿Qué querés decir? Hay un patrón, una lógica en esta lluvia. Cayeron sobre el hospital, la intendencia, el juzgado, la usina eléctrica. Sobre los puntos vitales del pueblo. No entiendo. Que el próximo meteorito va a caer en el corazón de Didi Sterra. Está claro. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que esta vez no me tomará por sorpresa. Me voy a anticipar a la maldición final. Y la voy a capitalizar. ¿Capitalizarla cómo? Utilizando esas bolas de fuego para exterminar a los impuros. Voy a terminar con ellos de una vez y para siempre. Tranquilo, tranquilo. Dame la mano. Aguantalo. Esto se tiene mucha sangre. Apretale, apretale fuerte. Antes de hacer una cara fría, están viniendo para acá. Ay, no entiendo por qué tardan tanto. Tranquilo. Ay, Frida, apúrate, por favor. Vení, apúrate. ¿Algo? ¿Querés algo, Frida? No, tengo todo, pero voy a necesitar antibióticos. Yo voy. Decime la farmacia. No, la farmacia no, porque está desmantelada. Con suerte algún vecino me pudo haber creado algo. Bueno, no andan los teléfonos tampoco. Antibióticos. Antibióticos. Yo, 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 yo. Yo tengo mucha sangre. Tranquilo, sí. Sostené, sosténgan fuerte. Dame, sí, lo que tiene sangre. Ahora, ahora, vemos. Ay, perdí, salte, corazón. Tranquilo, tranquilo. ¿Ustedes piensan que yo soy médico? Yo no soy médico. Bueno, Frida, sos la única alternativa que tenemos. Por favor, ayudan. Bueno, voy a tratar de superar la herida para detener la hemorragia. Sí, sí, sí. Pero traen antibióticos, porque es urgente. Sí, voy a buscar medicamentos. Dale, yo voy con vos, pero me quita conmigo. Quédate con ustedes. Aguantá, Lucas, aguantá. Por favor. Cuéntate, Antonio. Hace falta que pregunte quién hizo esto. No, no hace falta. Te juro que me las va a pagar. ¿Dónde se metió el hombre? No me falta. No me falta que me deje acá tirada. Lucas, soy yo. ¿Podés, por favor, llamarme o venir a buscarme? Porque tu hijo y yo corremos peligro y necesito que me saques de este pueblo. ¿Te queda claro? Vení. Querida, no te hace bien esto, lodo. ¿No? No, bueno, dígaselo a su hijo entonces que no para de provocarme. No para de provocarme y usted seguramente sabe dónde está, ¿no es cierto? ¿Sabe? Lo está cubriendo, ¿no? ¿Pero qué está diciendo? La verdad, digo, eso digo. Usted dice que me quiere, pero no me quiere nada. Nadie me quiere en este pueblo. No te hace bien pensar así, querida. No te hace bien a tu bebé tampoco. No es cierto. Justamente, como no me hace bien, hágame un favor, vaya a buscar a su hijo, dígale que estoy desesperada, que necesito el medio de este pueblo, que me venga a buscar porque soy la madre de su hijo y soy su mujer. Chinita, escúchame. Chinita, escúchame, vos te acordás que hablaron ustedes, ¿no?, con Lucas y que ya habían dicho que, bueno, que ya no sos la mujer de él, porque ya están de acuerdo, ¿te acordás? Bueno, entonces yo pienso que si es así, vos tendrías que, aunque esto te duela, ¿no?, empezar a aceptarlo, porque lo tenés que, si vos no lo podés aceptar, a lo mejor, no sé, ¿qué te parece si por ahí te vas? Porque vos siempre dijiste, tenías razón, que no te hace bien este pueblo a vos, te hace mal, te hace mal, eso es cierto, eso es cierto. Entonces, yo, viste, hablé con tu mamá y le dije que, bueno, lo de las bolas de fuego, toda esta situación que está viviendo el pueblo, y también le dije de cómo es tu situación acá, y me da atrevimiento.